¿Recuerdas? Aquel día que fuiste papá, cambió tu vida. Ser papá es un regalo. Y qué mejor para festejarlo que con un regalo de Mueblería del Sol. En todas tus compras de salas, recámaras, comedores y colchones, papá se lleva un regalo gratis. Desde soundbars, reclinables, tablets Galaxy, boombox, hasta un LCD. Y Mueblería del Sol invita a comer a papá a tortas pa' quimés. Este Día del Padre con Gredisol amuebla tu hogar. Desde 0% de enganche y pagos desde 25 dólares por semana. Mueblería del Sol, siempre contigo. ¡Gracias!